Hola, soy Luis Rodríguez. Estoy en el E3. Estaba haciendo FlixRate. Es un juego sobre recorrer galletas y conseguir más galletas. Es un juego ridículamente difícil y como tal vez lo sabrán, es la primera vez que estamos en el E3. Es como la primera vez que estamos y es demasiado increíble lo que hemos experimentado. ¿Cuál ha sido el proceso de desarrollo del juego? El proceso de desarrollo fue sencillo, no tan sencillo. Hicimos un prototipo en Google Play que se llama Phoenix Box. Recibió buena crítica así que decimos hacerlo más grande y trabajamos en esto más de un año, más de un año y medio. Y nació de un prototipo que era un cuadro negro a estos números. Es un orgullo para nosotros Eduardo, ver un juego aquí de Costa Rica, acá en el E3. ¿Qué tal ha sido la experiencia de la gente que viene que te pregunta? Es genial porque llega mucha gente, se olvida que tienen que atender a otras citas y se queda jugando. Porque el juego en sí es demasiado divertido. Es demasiado bueno. Nosotros hemos escuchado muy buenas críticas de la gente desde el juego. ¿Qué sientes como desarrollador Tico la oportunidad de estar acá? ¿Qué le podrías decir a la otra gente que está en Costa Rica sobre los procesos creativos que están realizando? Bueno, el juego es súper bien. Es decir, si no llegamos acá, yo lo puedo hacer siempre y cuando sean resistentes y simplemente se lancen al agua. Le dedico mucho tiempo a esto. Muchísimas gracias Eduardo. Pura vida.